Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020, nos encontramos aquí en el distrito de Puerto Jiménez, Finca 5, propiedad de la compañía agroindustrial Palmatica. Hoy suscribimos la primera convención colectiva entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines y esta compañía. Este convenio colectivo vendrá a regular las condiciones de trabajo de los trabajadores que prestan sus servicios para esta compañía. De esta forma, damos un salto cualitativo y presentamos la firma de este convenio colectivo como un alcance y una conquista de los trabajadores en esta zona. Un saludo para todas y todos los que están escuchando y viendo este video.